Hola, ¿qué tal? Yo soy María y bienvenida al canal. Si es la primera vez que pasas por aquí y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas y formes parte de esta pequeña familia. También quiero recordarte que puedes seguirme por Instagram para no perderte nada de mi día a día. Dicho esto, chicas, efectivamente hoy es domingo, hoy yo no tendría que aparecer por aquí, pero es día 26 y nos toca efectivamente la resolución del sorteo. Así que nada, María, si quieres saber si eres tú la afortunada, pues dentro vídeo. Pues lo dicho María, en vivo y en directo, hoy domingo día 26, vamos a decir quién es la ganadora del sorteo de la aspiradora de una Red Cake W12 que aspira y friega maravillosa y estupenda. Primeramente, daros las gracias a todas porque habéis sido un montón las que habéis participado, pero no solo eso, sino todos los mensajes bonitos que me habéis dejado. Es que os como la cara porque no podéis ser más bonitas. Yo os daría un aspirador a cada una de vosotras, os la llevaría yo a vuestra casa. Pero pues ya sabemos María, eso no puede ser. Pero tengo una buena noticia para vosotras y es que como habéis sido tantísimas las que habéis participado y obviamente a todas no os puede tocar, desde Red Cake W12 que han querido tener un detallito más con vosotras y han hecho una súper, súper promo. Para las chicas que os hayáis quedado sin la aspiradora, las que no os haya tocado, pero la queráis sí o sí porque la necesitéis en vuestra vida, del día 27 de junio, o sea, desde mañana hasta el 1 de julio, Red Cake va a tener una oferta flash para vosotras con un 50% de descuento, María. O sea, el precio original es 499,99 y se va a quedar durante el 27 de junio al 1 de julio en 199,99. Ojo, cuidado, la mitad de precio, es una pasada, pero es que no solo eso. Además han sacado que los 10 primeros que compren la W12 van a tener de regalo otra aspiradora, otra aspiradora, una Red Cake Pair valorada en 69,99, ojo, cuidado, las 10 primeras que compren la Red Cake W12 van a tener otra aspiradora de regalo, una aspiradora de regalo valorada en 70 euros, pero no te da ir a posar, de las 11 a las 50 primeras van a tener de regalo un cepillo de dientes eléctrico valorado en 40 euros. Maravilla todo, y de las 51 a las 100 primeras van a tener de regalo un líquido limpiador de la Red Cake W12, ¿vale? El propio fregazuelos que trae, que vende la marca, pues de las 51 a las 100 van a tener el líquido limpiador de regalo valorado en 13 euros. Así que yo creo que están súper bien todas las promociones, os las voy a dejar las promociones escritas en la cajita de descripción, por si os interesa, queréis leerlo más despacio y estáis interesadas. También os voy a dejar el enlace directo a comprar, obviamente, la Red Cake W12 a ese súper precio que va a estar desde el 27 al 1 de julio. Y ahora sí que sí, María, a lo que hemos venido, a lo que hemos venido, ¿quién es la ganadora de la maravillosa Red Cake W12? Pues la ganadora del sorteo es Paki Sepúlveda. Por aquí os voy a dejar imágenes, os voy a dejar imágenes tanto de cómo he hecho la resolución del sorteo, para que veas que aquí no trampa ni cartón, y una imagen con el nombre de la ganadora, Paki Sepúlveda, Paki se ponga en contacto conmigo, Paki. Si tú me estás viendo, Paki, que yo espero que sí, que tú hayas estado hoy muy atenta al vídeo, por aquí debajo te voy a dejar mi email para que me escribas. Me mandas un email diciéndome, Mari, que soy Paki, que quiero mi aspiradora, y yo así ya me pongo en contacto contigo y me puedes pasar tus datos. Por favor, Paki, estate muy atenta, muy atenta, que no quiero repetir el sorteo que te ha tocado a ti. Así que eso, echar un vistazo a la cajita de descripción porque ahí voy a dejar toda la información, tanto los descuentos, los enlaces, como el nombre de la ganadora. También en el apartado de comunidad voy a dejar una foto, una imagen, con el nombre de la ganadora, ¿vale? Por si se me despista, ¿eh? Que podáis ir allí a ver el nombre. Así que nada más, chicas, si os ha gustado el sorteo, pues ya sabéis, le dais un me gusta, que me hacéis súper, súper feliz, que yo espero que estéis todas súper bien, que vuestras familias estén súper bien, que os mando un millón de besos, pero un millón de besos porque es que sois lo más bonito del mundo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.